Y en medio de toda la locura, en medio de los bonos basura, de la crisis de deuda, del déficit público, de politicastros y caciques financieros, en medio de armas capaces de destruir el planeta 150 veces, en medio, una escuelita de maestros y niños. Es profesor de literatura, conductor del programa Olvida tu equipaje en Radio Utopía y un lector voraz. A mí me ha necesitado la bronca en la biblioteca por devolver un libro el mismo día que lo había sacado, no creyéndose que también lo había leído. Armando Silles es, ante todo, un apasionado de la poesía, que lleva escribiendo desde los 30 años y que ahora, con 50, acaba de publicar Aire Verdadero, su primer poemario. Es un libro de lectura directa, no hay una retórica que te oscurezca. A mí me parece que en las obras de arte, en la poesía en particular, la sencillez es un valor. Y aunque suene paradójico, es un recopilatorio. Y creo que tienen sentido los poemas unos con otros, a pesar de que vienen de aquí, incluso de momentos bastante diferenciados, y distantes en el tiempo incluso. Tras 20 años de escritura, de participar activamente en diversos foros especializados y de publicar en antologías poéticas con varios autores, Silles se ha atrevido con esta autoedición. En un momento determinado, hubo quien lo quiso publicar en una editorial, se seleccionó para esa editorial y finalmente, por problemas internos de la editorial, no pudo ser. Se quedó en las puertas de la imprenta con el libro corregido, prologado y tal. Yo tenía ganas de sacarlo, ya una vez que te dicen va a salir, ya quieres que salga. El hecho de haberlo autopublicado a mí me está gustando, me gusta. Es esa sensación de libertad y de responsabilidad que hace que estos últimos días durma menos. Pero sí, sí, estoy encantado de haberlo de todo así. Aire Verdadero reúne versos escritos por Silles en distintas épocas. Aunque nos dice su autor, comparten temáticas, las que diferencian cada una de las cuatro partes en que está dividido el libro. Una primera de tintes biográficos, una segunda de contenido existencial, una tercera de temática social y ecologista y una cuarta sobre metapoesía. Hay un poema que va a ser la puerta para ti, de entrada a este libro. Y entonces cuando lo encuentres, lo hagas tuyo, lo sientas, dirás, ahora la poesía me ha servido. Ya no digo la poesía útil como decían los poetas sociales, para cambiar el mundo, sino para microcambiar el micromundo de cada uno. Que la revolución empieza en el cerebro de las personas. Nacido en mayo del 68, el único día que no pasó nada, nos dice, Silles suma así su nombre al de todos los poetas que han dado y siguen dando vida a la ciudad de la poesía. Ese otro, San Sebastián de los Reyes, que empezó a escribir su historia literaria en los años 80. La poesía en particular me parece que es un... O sea, la poesía se crea en el momento en que uno la escribe, pero se crea en un 50% en el cerebro del que la está recibiendo. Y entonces, en ese sentido, me parece que cada lectura es un acto de creación nueva y por eso, maravillado de que la gente lo pueda leer y si ya encima a alguien le da un chispazo, un pequeño fogonazo, algún poema, alguna frase, una palabra, vamos yo, feliz. Su poemario Aire Verdadero ya se puede adquirir online y en Sanse en la librería Pernatel. Aquí pronto estará también disponible en otras librerías y en las bibliotecas municipales, donde, por cierto, habrá próxima presentación. Gracias.